hola chicas cómo están bienvenidas hoy les presento estas bonitas ideas de outfits con estos chalecos pueden adaptarlos a unos looks casuales súper padrísimos me encanta cómo lucen si te gustan las opciones de blazers pero en tu lugar donde vives hace mucho calor te recomiendo esta otra prenda que luce muy bien puedes combinarla perfectamente con pantalones de mezclilla con pantalones de vestir incluso de cuero vean cómo lucen estas ideas me encantaron son una muy buena opción para esos días que quieres andar un poquito más arreglada tal vez para trabajar me encanta cómo lucen este tipo de prendas aquí les comparto varias opciones también diferentes chalecos colores que puedes combinar estos outfits me encantaron lucen muy bien puedes utilizarlo con tacones con algunos botines con tenis hay muchas ideas chicas así que ya saben si les gustan sólo tomen una captura de pantalla para que puedas tener el look completo y lo puedas crear tú misma con la ropa que ya tienes me encantaron estas opciones te las comparto con mucho gusto espero que te gusten que te gusten Gracias por ver el video.